Música Fabricio, contame, ¿con quién viniste? Con mi mamá y mi hermano y mi hermana ¿Y qué tal te pareció? Bien Te veo pintado, a ver, mostrame Mirá que lindo, ¿quién te hizo eso? La señora que pinta ¿Y vos le pediste ese dibujo? Sí ¿Y jugaste mucho? Sí ¿De qué barrio sos? Barrio Primavera Bueno, ahora a seguir disfrutando y feliz Día del Niño Gracias ¿Han disfrutado hoy el Día del Niño? ¿Han venido temprano? No, recién vengo Sí, ya, llegué a recoger el lado del sur Así que a disfrutar entonces y empezar a vivir el Día del Niño Sí Bueno, señora, hoy un día para disfrutar, ¿no? Con los chicos Sí, es lindo hoy para disfrutar, está muy lindo ¿Cómo lo pasaron? Bien, bien, bien ¿Con quién ha venido? Con la nuera, nieto y sobrino Bueno, se llevaron seguro todo el juego, regalitos Sí, sí, todo ¿Cómo se llama el nieto? César Fabricio Majeño Bueno, ¿a quiénes saludamos en este Día del Niño? A todos los Días del Niño, que los pase bien todavía ¿Cómo pasaste, Ale? Bien ¿Jugaste mucho? Sí ¿A qué jugaste? A... A... A nada ¿A nada? Corriste mucho, ¿cierto? ¿Sí? No ¿Con quién viniste? Con mi abuela, mi mamá y Belén Bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? ¿A ellos? Sí Bueno, a ver, ¿quién más tenemos por acá? ¿Tu nombre? Milagro Flecha Yelen Milagros, qué lindo nombre, decime, ¿cómo pasaste el día de hoy? Bien Bien ¿Jugaste mucho también vos? Sí, muy bien ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta hacer más, es cantar, bailar Sí, bailar, sí Bueno, ¿y ahora vas a ir a descansar un poquito de tanto juego? Sí A mi casa ¿A quién le vas a mandar saludos? A mi mamá y a mi papá y a mi hermanito Ezequiel Muy bien ¿Y tu nombre? Damaris 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 Muy bien ¿A ver, el tuyo? Candela Jasmín Silva Cáceres ¿Con quién viniste, Candela? Con mi mamá Mi mamá me dio un sorteo de una zapatilla ¿En serio? Qué bueno, qué bueno Bueno, gracias por venir, Candela A ver, ¿la primita? ¿Cómo se llama la primita? ¿Cómo se llamaba? Estefanía Estefanía ¿Cuántos años tienes? ¿Dos añitos? Sí Dos Muy bien, ¿la querés mucho, Estefi? Sí, porque es mi primita Bueno, Margarita, sabemos, el cansancio ya está ahora Sí, efectivamente, hemos terminado con todo ¿Un éxito total? ¿Mucha convocatoria? La verdad que sí Superó todas las expectativas Una intensidad de chicos y grandes Realmente buenísima ¿Diversos shows tuvieron? Sí, tuvimos a Fausto Brissani y tuvimos Kung Fu, algo de Zumba y después el show de Ofelia Cendra de Posadas con payasos y todo completo Además de tener esta alternativa de poder disfrutar en el parque, un día espectacular donde el sol, el tiempo, el clima acompañó Hoy realmente, y el sol no estuvo tan fuerte, así que todo completo Un feliz día del niño por hoy Bueno, Jorge, bien lo dijiste, todos tenemos un niño adentro Sí, cierto, todos tenemos un niño adentro 15 años en el corazón, dicen Pero sí, la verdad que lindo día del niño hoy Festejo hermoso, un montón de gente, más de 10.000 chicos festejando hoy Y realmente salió todo bien Lo importante es que salió todo bien Ha trabajado muchísima gente en todas las áreas de la municipalidad Obras públicas con el armado del escenario Decoración con la decoración del escenario Acción social con el tema del chocolate Y de la golosina Los juguetes que se salieron a recaudar Permitíme hacer tres agradecimientos a los comerciantes y a las empresas Que gentilmente, digamos, donaron algunos hasta dos y tres bolsas de juguetes A la empresa de colectivos Que estamos ahora terminando la movilización Y realmente pusieron más de 30 colectivos para atraer a la gente Y ahora para llevarla de vuelta Y a la unidad penitenciaria Que hicieron 30.000 facturas para los chicos Así que la verdad que un día de fiesta Cansado a lo último, pero muy lindo Este evento que venimos repitiendo hace varios años atrás Cuando sale bien es espectacular Y todas las veces no ha salido bien Así que lo más lindo es ver la cara de felicidad en los chicos Cuando van a buscar chocolate, le dan una factura Reciben un premio No todos reciben, pero bueno Los que reciben, más que contentos Es llevarse el mimo, la sonrisa, el cariño El trabajo constante Y bueno, ya estamos exhaustos, cansados, pero felices Sí, venimos armando esta fiesta hace más de un mes Y desde ayer trabajo intensivo acá en el parque Para acomodar todo el parque Bueno, Obras Públicas estuvo cortando el pasto, pintando Y desde ayer armado escenario, decoración Hoy trabajando desde temprano todas las áreas de la municipalidad Así que ahora nos queda cerrar todo Que cada una de las familias llegue a su casa sana y salva Están todos esperando subir a los colectivos Muchos ya se fueron caminando Se fueron en colectivos, se fueron en auto Pero la verdad que muy contentos Muy contentos Cansados, pero contentos, como dicen Porque ha sido un día de fiesta para los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!